Más información www.mesmerism.info 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 hasta sí y hasta el año en un entrar a ramo y se chira el día cura tan intratum ura chira takishan no indara taraku chara tarak cuenta chira jesús yo soy cuba cuvira y tiñón jerusalén no cuan kibi masico nishan chico sura pedro chira cutan chira soko kunde inira tra tan de ratara ti di chishan la jesús cochi uvira cutan chira bachan chakishitandia maestro nagwasaba andi unitiaba in chikuaku chimao in chira muise ta inga chikuaku chira elia ni vika ara takichi in viko tachasi chino ratara takichaku yukbikuniratara takichakaan intusu tichibikokan takatichi se ikuraya takunishanichira kwa taso ondo di ichakkan ara orandi ikan tusukan tante eratara ti itunumara jesús cha intandiko kibikuniratara 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 takibikuniratara sikiyukukan takibikuniratara tantamanyu nyibikuniratara kandachainiratara jesús maestro sabatmanini ninten usai kwa tii itununira iyo tanyu utatikwinan animara kana chaarandakurum ta chanirairu chira takke inyuyukura takwa atunto ocha aru chira tanya takkeerum chandake itumanini chira sakwa achiun tina batawara jirutatikwinakan soko nyaku chira sedge onya chino inindo kibikuniratara 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 kiitnakan chira tachanirairun chira ¡Oh, Dios mío! 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 Dios mío! Dios mío! Dios mío!